Mientras que la violencia prevalece en Quintana Roo, al menos tres heridos dejó una balacera en la concurrida Quinta Avenida. Fátima Vázquez, tú tienes más detalles. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Una nueva balacera se registró la noche del sábado 23 de julio en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, Quintana Roo, en medio de una céntrica zona repleta de turistas y comerciantes. De acuerdo con el reporte, cuando un grupo de hombres realizaron disparos de armas de fuego sobre esta emblemática avenida, al lugar llegaron elementos de seguridad pública estatal y municipal, así como elementos de la Sedena y Marina y Guardia Nacional, quienes aseguraron a siete sujetos tres armas de fuego y 31 bolsitas con narcóticos. Los detenidos son provenientes de los estados de Tamaulipas, Guanajuato, Tabasco, Chiapas, y según los primeros indicios de la investigación, todo indica que se trata de una reacción a las detenciones que han realizado las autoridades en los últimos días. Esa es mi información, Yuri. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Fátima. Por supuesto, estamos muy al pendiente de todo lo que arrojen las investigaciones.